Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Mi subial vino más alto, llorona, a ver si te divisaba Mi subial vino más alto, llorona, a ver si te divisaba Y como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, llorona Y como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, llorona La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí Ayer llorona por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ayer llorona por verte, llorona, hoy llorona, hoy llorona porque te vi ¡Oh! Iyer llorona por verte, llorona, todo es pena para mí ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!